Que te ilumine la eterna luz Un alma fue partida en dos, un gran dolor Siente mi pecho pues soy un sitio donde la paz encuentre Las almas buscan su camino con temor Una respuesta debe haber, las sombras que puedes saber Mil pedazos se volvió Y el destino complicó Que no llena el corazón la decepción Hay que ser muy fuerte Sigue adelante sin miedo a fracasar Pues nuestro triunfo ya está muy próximo Nuestro destino es batallar y triunfar Pero entregando siempre lo máximo Amor, pecados y sueños en unión Se van a convertir en un solo ser Y cuando llegue a ser ya por fin la fusión Lo que vendrá será positivo Lograré mi anhelo En el destino hay que creer La semana más El destino hay que creer Gracias.